Saludamos en Pacaipan, Patiura, Perú, a Einer García Montalbán que hace poco estuvo de cumpleaños Nos solicitó este temita que le gusta mucho y le dice ¡Gracias! 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 Es un asco, un querer a creer Y al mayor es corazón, corazón Es cabrillo del amor, del amor No mereces corazón, corazón Es un asco, un querer a creer Y al mayor es corazón, corazón Es cabrillo del amor, del amor Ay, ay, yo